Seguridad privada Tech Pro, para brisas express con servicio en todo el país, ITC, todo en Logística, Bikerson Motors, el taller oficial de los motociclistas, Damanto Crossfit, taller Fellow Performance en Atenas, todo en modificaciones, creaciones Naidelin y Autorepuesto C&M en Palmares, con servicio de envío en todo el país. Compramos autos chocados, te presentan Racing TV. En este momento estoy con Timoteo, Timoteo trae dos chuzos de motos, es un norteamericano radicado en Costa Rica, con 20 años ya, de estar en nuestro país. Exactamente, sí, en 1999 vine aquí con la familia a Quepos, para trabajar en turismo, y ahí me quedé toda la vida, ya tengo casa y esposa y todo, y ahora vivo aquí. Qué dicha, y fanático de las motocicletas, ya voy listo para el track, con dos chuzos. Sí, ya, más bien es un problema en la casa, mucha moto y siempre demasiada, es la verdad. Sí, todo tipo de moto, tengo tipo de aventura y ese tipo, y sí, me encantan, especialmente la Ducati. Y aprovechar el día de hoy para un lindo track day. Sí, ahora parece que, uh, ahí está, ya está abriendo el cielo, y creo que vamos a poder entrar, ojalá, media hora y empezar a calentar. Y más que todo, nosotros estamos en el grupo de novatos, entonces vamos a estar tratando de mejorar técnicas, y hacer las curvas bien, y frenar bien, y ser, digamos, suave, y, digamos, todo va a salir bien hoy, si disfrutamos y no acercamos, y, uh, yo creo que, si no llueve, va a ser un éxito. Así es, el día de hoy, estamos listos ya para el track, gracias a Bikerson y AITC. Bikerson y AITC. Gracias a Parabrisas Express y Autorepuesto C&M, con servicios en todo el país, voy a entrevistar en este momento también un extranjero canadiense, radicado hace 11 años en mi país, pero por primera vez viene a practicar en Motovelocidad en La Guacima. Sí, exacto. Parque Viva. Sí, yo vi con mi amigo una vez, y quiere ir y disfrutar un poco también. Una gran oportunidad, los track day. Sí, para aprender, yo voy a seguir los expertos para aprender un poco más. Que disfrutes, amigo, bienvenido. Sí, muchas gracias, por vida. ¡Suscríbete! 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 Mis amigos, estoy con Luis el Parce, esperando ya el primer banderazo para salir a pista. Luis, estás disfrutando en familia, ¿cómo te sentís? Bueno, primero que nada, estoy contento, pues ya está mi hijo, mi esposa aquí, para poder compartir con ellos. Súper emocionado para que empiece ya el track. Y pues nada, es algo que venía a disfrutar, digamos, en mi país no tuve la oportunidad, pero vine aquí a estar con buenos amigos, en familia, y pues nada, lo rico es salir a disfrutar en la moto, que es lo que me apasiona, y con mi hijo, que está aquí. Y inculcarle esa pasión racing a tu hijo, porque lo vi antes, no lo montaste en la moto y se ponía a llorar, y ahora él solito dice adiós y saluda. Correcto, así es, sí, él es, no sé, fanático de las motos, no es que se lo he inculcado, pero sí le gustan los motores, el gasolinero, digo yo. Que disfrutes, Parce. Bueno, muchas gracias, que estén bien, gracias. Llegamos a ustedes gracias a Autorepuestos C&M en Palmares. Compramos autos chocados y enviamos repuestos a todo el país. Creaciones Naidelin, Damanto Crossfit, Bikerson Motors, Taller Fellow Performance en Atenas, ITC, todo en logística, Parabrisas Express, con servicio en todo el país y seguridad privada TechPro. Gracias a Damanto Crossfit y a TechPro, en este momento tengo a Tao que nos va a hablar de la información importante, la que estaban esperando, porque se vino una garuguita cuando veníamos llegando, pero ahora sí se vino la lluvia. Tao, ¿qué pasa en esta ocasión? Sí, Jonathan, lamentablemente la pulseamos, llegamos al parque, estaba lo más bonito, un clima bonito, la pista seca, y en el momento que debíamos entrar, anunciaron el primer hit, se vino un poco de agua, de lluvia, nos esperamos, tratamos de secar la pista con los carros, se secó, volvieron otra vez a anunciar el hit, y se volvió a venir el agua, entonces lamentablemente no se puede correr así. Totalmente fuera de nuestro alcance. Totalmente, totalmente fuera ya, el de arriba dijo, hasta aquí les di chance, pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? En la información que le dan a todos los participantes, les ofrecen dos fechas más, todavía por verse, pero ¿esa es la reprogramación de parte de ustedes? Estamos negociando ahora con Parque Viva para ver si podemos reprogramar la fecha, ya sea para 22 de diciembre, o que se nos abra algún campito, para poder aprovechar la fecha, ya que con lluvia no se puede correr. Ya tienen uno para diciembre, es el 15, ese está fijo. Correcto, el 15 de diciembre sigue fijo, prendan candelitas y todo, para que de las dos tormentas más, que bueno, viene una y esta, y no nos afecte para el 15, ¿verdad? No, mis amigos, estamos en un momento complicado por las lluvias en Centroamérica completa, a Dios gracias Costa Rica en este momento está recibiendo la cola de uno de los huracanes que nos están afectando en noviembre, pero desde acá, Tavo, quiero mandar un gran abrazo para todo el resto de Centroamérica, que ha sido azotada desde Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador, a todos nuestros hermanos centroamericanos, estamos con ustedes y esperamos también poder ayudarles si es necesario. Desde Costa Rica, un gran abrazo. Saludos y se cuidan, gracias. Creaciones Naideling y Fellow Performance, el taller en Atenas, te presentan en este momento a Memo, Memo, estás con este chuzo listo, pero hoy es mejor evitar por inclemencias del tiempo. Claro que sí, bueno, sí, veníamos con la moto bien preparada, para entrenar un poco en el track day y aprovechar un poco la pista, varias modificaciones, cosas de mantenimiento esenciales también, que veníamos a probar, veníamos a darlo todo, pero hey, realmente mejor esperar otra fecha, otro momento, ya que el tiempo no nos ayudó y es para la próxima darle, darle con todo. Memo, me contaste que cambiaste piñonaje, bujías, llantas nuevas, vienes con otra frenada también, carbono, cositas esenciales para el día, para una buena práctica, pero también es mejor cuidarlas. Sí, exactamente, íbamos a probar varias cosas, varias cosas nuevas, veníamos con frenada nueva, todo lo que era las fibras, unas fibras de carbono, íbamos a probar unos piñones, a ver con cuál nos sentíamos mejor, también todo lo que era la parte de llantas, cambiamos las llantas, veníamos con llantas nuevas, las Pirelli SS1, pero hey, el clima no nos ayudó, pero esperamos la próxima poder venir a practicar y poder probar todas las piezas que traíamos. Esperamos vernos en el próximo track day. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es Racing TV. ¡Gracias por ver el video!